Vamos a ver Inecuaciones Primero de primer grado Y luego de segundo grado Que como mucho es lo que te puede caer Mayormente te van a caer de primer grado, pero bueno Una inequación se resuelve igual que una ecuación Como dicen los americanos Una pequeña cosita que hay que cambiar La más fácil del mundo 2x menos 6 Mayor o igual que 4 En principio Tú actúa como si fuera una ecuación Y tú al menos 6 lo pasas sumando ¿Vale? Como si fuera una ecuación El problema es cuando yo te pongo algo así O la gente se vuelve loca Cuando le pones algo así Tú haces lo mismo Concesor una ecuación Pasarse rectamente Y te queda Menos 2x Menor o igual que 8 Y ahí es donde está el twist Cuando hay un menos Delante de la x Este es el que hace que las cosas Salgan o no salgan ¿Vale? ¿Qué pasa cuando hay un menos Delante de la x? ¿Qué pasa cuando hay un menos Es que la arqueiva Por ejemplo De la ecuación Puede ser lo único Que es el twist ¿Te acuerdas? Que tiene que cambiar de signo Esto Esto lo tiene que cambiar de lado Y esto también lo tiene que cambiar de signo Ya está Eso es todo O sea Con lo que te tienes que quedar Es con esto Esto es La madre de todo Sabiendo eso Sabes hacer todas las inequaciones Puede ser más complicada Menos complicada Pero hasta el final ¿Qué es esto? Es como una ecuación Pasa Transpone Suma Resta Hace mínimo un múltiplo Si tiene denominador O sea Que son Iguales Pero Tienen esa cosita Que hay que cambiar Cuando es positivo Como aquí No Como si fuera una ecuación El dos pasa dividiendo Pero en esta Pues no Se puede Entonces Lo remarco Para que te quedes Con ello Menos dos Lo cambio a dos Le cambio el signo Cambia esto de lado De menor o igual A mayor o igual Y cambia el signo De esto Te tiene que cambiar Las tres cositas Si no No hay nada que hacer Y ya Con esto Ya si puedo hacer X mayor o igual Que menos dos Entre dos Y X mayor o igual Que menos cuatro Que eso bueno Te pueden pedir Que lo represente En forma de intervalo Menos cuatro Para allá ¿Vale? Yo creo que con esto Es suficiente Yo creo Porque Solo tienes que ir Haciéndolas Las que te voy a poner Tú las vas haciendo Y cuando llegue al final Solo miras esto Solo esto Si tiene un más Normal Si tiene un menos Le tiene que cambiar Signos esto Es solo una cosa En la que tienes que pensar Distinta de cuando Haces ecuaciones ¿Vale?